Operativo Vuelta a Clases. Varias zonas de la capital presentaron este panorama esta mañana. Cerca de los centros educativos privados, la aglomeración de vehículos era la constante. Retrasos, prepotencia y largas filas se vivieron en las calles. Y ahora que empezó la clase, yo a la vuelta me tengo que ir al trabajo para hacer cinco minutos que estoy acá. ¿Puedo pedir de repente a la policía municipal? Y realmente falta organizar. Acá Bótico. Pero creo que hay por un primer día, el último día, no sé qué le llaman ellos. ¿Qué es por eso? Yo creo que se puede pedir ayuda a la gente de la PMT. Se debería, para organizar un poquito el tráfico. Generalmente soportamos mucho caos porque el tema es que está el Ministerio de Salud acá cerca. Y ellos vienen temprano también a ocupar nuestro lugar. Realmente esto tendría que ser el colegio, ¿verdad? Y un desastre. Estamos sufriendo acá, falta de luz, dengue y ahora el tráfico de la vuelta de clase. ¿Hay mucho retraso con esto? Sí, perdí fácilmente media hora para hacer tres cuadras para llegar a la puerta del colegio. La PMT encaró un operativo de ordenamiento, pero no en todas las zonas. Los responsables dijeron que trabajarán con los alumnos durante todo el año para brindarles charlas sobre seguridad vial. Está a cargo de la Policía Municipal de Tránsito, esta clase que son los lugares que cubren la Policía Municipal de Tránsito y Policía Nacional. La Dirección de Instrucción tiene a su cargo la capacitación anual de todos los colegios que no entran, ¿verdad? De todos los colegios y escuelas públicas y privadas donde se le prepara a los alumnos cómo debe ser su comportamiento en la vía pública. En particular, el día de reinicio de clases fue el de mayor caos debido a que también se realizaran los festejos del último primer día de clases de los estudiantes de último año. Tanto padres como alumnos manifestaron su tremenda emoción. Ay, es hermoso, es hermoso porque es la etapa más linda de ellos que ya están terminando, que ya están teniendo un pie adentro del colegio, el otro ya prácticamente en la facultad. Es una sensación de felicidad y nostalgia a la vez, ¿verdad? Porque vamos a empezar a transitar el último año del colegio y nos da una profunda emoción, ¿verdad? Realmente es muy emocionante, es algo único y como dice la compañera, es algo que vamos a recordar siempre. Súper contentos porque estamos empezando y terminando una etapa muy linda de nuestras vidas. Es nuestro primer día en el colegio, o sea, todos los alumnos en sí tienen su primer día, pero este es nuestro último primer día en el colegio. En el sector público, las clases iniciarán oficialmente el miércoles 24. Para evitar este tipo de retrasos, se recomienda salir de casa un poco más temprano y evitar el caos.